Un saludo muy especial para todos ustedes desde Torrepeliche, los Valles Valdenses, Italia. Mi nombre es Esteban Giannabel, soy pastor y también años, ya muchos años atrás, en un periodo tuve el placer de ser miembro de familia Piamontesa, en Colonia Valdense. Y cada vez que estamos por allá, tenemos siempre el deseo de encontrar estos vínculos que nos unen, los vínculos culturales, de las raíces, los vínculos de fe, que nos unen a todos los baldopiemonteses. En esta ocasión, en vuestra fiesta de la Baña Cauda, este plato tan único, particular y 100% piemontés, que nos alegramos que ustedes puedan llevar adelante, espero con muchos éxitos. En esta ocasión especial, queremos saludar, de mi parte, y como presidente de la Asociación Cultural Valles Valdenses, desde aquí, en Torrepeliche, les envío mis saludos a todos ustedes de la familia Piamontesa, recordando, sin lugar a dudas, una persona muy especial para todos, que casualmente sería su cumpleaños en estos días. Una persona que ha llegado a lo profundo de mi corazón, como amigo, como hombre de bien, como persona comprometida con la sociedad, como hombre político, en su exordio en la política, llegó a hacer muchas cosas, entregó, creo, desde mi punto de vista, entregó todas sus capacidades para el bien de la comunidad de Colonia Valdense, allí como alcalde, y que, bueno, los destinos de la vida nos lo arrebató de manera tan temprana. Todos, seguramente, tenemos un vacío que nos ha dejado nuestro querido Andrés Malán. Recordamos aquella canción que cantaba Cortés, Cortés, que decía, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Y es verdad, porque cada uno de nosotros somos especiales, somos únicos, con nuestras características, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Somos únicos. Andrés Malán era único, en todos los aspectos. Los llevaré presente siempre, en mi corazón, como un gran amigo, como un hermano. Teníamos muchas cosas en común. Y una de ellas, muy fuerte, era precisamente el hecho de ser Valdo Piamontés. El año pasado, apenas un año atrás, Andrés y Verónica estuvieron por aquí con su hija y pudimos disfrutar unos días llenos de actividades y de encuentros y de satisfacciones, de relaciones humanas y con muchos proyectos. La vida es muy fugaz. El Evangelio nos dice qué es la vida. Nos dice que es simplemente una neblina que se levanta y se disipa velozmente. De manera que tenemos que valorizar el presente. Valorizar el presente. Andrés, creo que él vivió sus últimos años de vida pública como viviendo cada día su último día porque dio todo e hizo todo lo que estaba a su alcance por el bien de su comunidad. Muchos seguramente lo conocieron mucho más ampliamente que que yo. Pero lo que yo pude conocer de él y tratar con él realmente me enriqueció mi vida. Bendijo mi vida. Es por eso que también quiero citarles otra frase del Evangelio en que dice que es 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 agradable y bendita a los ojos de Dios la muerte de sus santos porque sus obras las obras de ellos continúan. La obra de Andrés Malán como alcalde de Colonia Valdense seguramente va a ser recordada va a ser recordada pero va a ser recordado él como persona como ser humano como hombre de bien que lo fue y es por eso y es por eso que hoy quiero saludar a todos ustedes en esta fiesta no tenemos ánimo de entristecer a nadie sino que de valorizar las cosas que seres humanos extraordinarios nos han dejado. Colonia Valdense es una comunidad con un legado histórico muy grande y profundo una comunidad que marcó un rumbo en el Uruguay de de tiempos antiguos y de tiempos presentes Colonia Valdense es un lugar singularmente distinto muchos hombres trascendieron y están sus sus nombres están en las calles de Colonia Valdense ojalá un día podamos ver allí también Andrés Malán alcalde de Colonia Valdense él está en nuestro corazón como está en el corazón de sus seres queridos yo quiero simplemente saludarles a todos ustedes y desearles una feliz fiesta de la baña cauda sigan adelante continúen valorizando y difundiendo nuestras raíces baldo-piamontesas y seguramente van a cosechar muchos frutos un abrazo a todos ustedes desde Torrepeliche y les deseo una muy feliz fiesta